Seguimos charlando con José Aurelio Pascutini. Decías, Romancito, tenías una pregunta pendiente. Sí, recién hablábamos de la contención, de la contención del joven. ¿Cómo se hace para tenerlo, no siento, entre algodones, para que el día de mañana llegue a primera? ¿Cómo se lo contiene, digamos, para que con 14, 15, 16 años no se vaya de la institución? Bueno, primero que un chico no se va de la institución. Cuando un chico firma, hasta los 18 años no se puede ir, porque está ligado al club. En lo de la contención, el primero que se tiene que dar cuenta es el técnico que lo tiene. Es decir, si tiene problemas de colegio, si tiene problemas de conducta, si tiene problemas, digamos, de adicción. Y yo, por supuesto, el primero que también se tiene que dar cuenta soy yo. Ejemplo claro, yo en Vélez, Vélez es una institución que te ofrece de todo. Cuando yo llegué a Vélez, yo tenía todos los días, todos los días a las 7 y media de la mañana en mi vestuario, al psicólogo. Ahí empecé a tener psicólogo. No tenía, la verdad, experiencia de nada. Y en 15 días me demostró, la verdad, que me hizo cambiar la mente. Me decía, Coco, ¿necesitas algo? Y empecé a hacer, porque una aclaración, los chicos, la mayoría de los chicos que van a Vélez son de la parte oeste de la provincia de Buenos Aires. Y son chicos... Morenos, ciudadanos. Exactamente. Son de un lugar, digamos, donde realmente hay necesidades. Por eso el club, para los chiquitos, para los más chiquitos, todos los meses gasta un dineral en comida para los chiquitos del fútbol infantil. Y bueno, eso, sin ninguna duda, te ayuda. Y ahí empezamos a hacer, a determinar, te estoy hablando del año 90 y pico, empezamos a hacer análisis de doping, a hacer orinar al chico, a ver si tenía algún problema. Y después continuamente hablándole. Los técnicos, previo a la práctica, una vez a la semana, están 20 minutos o 25, hablándole no solamente de fútbol, sino de lo que es la vida. Yo, personalmente, hablaba de los 18 o 19 años cuando el chico ya está por llegar. ¿Con quién hablaba? Hablaba con las novias. ¿Y por qué hablaba con las novias? Hablaba con las novias porque a esa edad, y lamentablemente lo he visto, han dejado embarazadas muchas chicas. Entonces, un chico de 19 años que todavía no llega a la primera división, que no tiene, digamos, la parte económica solucionada, se le viene el mundo abajo. Tiene el hijo. ¿Y con qué lo mantiene? Tiene que ir a la casa de los padres o tiene que ir a la casa de los suegros. Yo, se le termina. He visto grandes jugadores, lamentablemente, y que se le ha acabado su carrera, producto de una mala noche, digamos, una mala tarde, no sé cómo llamarlo. Entonces, con el jugador de fútbol, tenés que estar continuamente hablándole y viéndolo, digamos, en el quehacer día a día. Yo, en todos los lados, yo iba a las 7 de la mañana, venía a las 7 de la noche, de lunes a lunes. Vos tenías un equipo en el que, o sea, eran un grupo de personas que conocían cada una su función, ¿no? Sí, cada una tenía su función. Vos, hablábamos de Walter Palma, vos me decías... Sí, un fenómeno para los juveniles, para los infantiles, perdón. Ese hombre tenía que estar trabajando hoy en Rosario Central. ¿Y de Daniel Teclia qué decís? ¿Daniel Teclia? Daniel es un gran chico, yo creo que Daniel Teclia sabe mucho, y realmente es muy buena persona. Realmente yo soy amigo de Daniel y realmente es muy buen tipo. ¿De ese grupo no quedó nadie en Central? No, bueno, es una política... No, hoy en día Central tiene tres o cuatro valores. Hoy está Galoni, Galoni es un chico inteligente. Lo que pasa es que siempre ha sido el comodín, digamos, del club, y lamentablemente eso le ha costado. Le ha costado... ¿Qué le ha costado? Digamos, que no le den el valor que realmente se merece. Es un chico que conoce bien a la perfección lo que es divisiones inferiores. Hoy yo creo que ponerlo ya es tarde. Hoy... ¿Ya es tarde? Para mí sí. Hoy sí es tarde. Tarde porque el proceso, él, es joven por supuesto, pero para que le dé los resultados, Central necesita para sacar jugadores cuatro o cinco años. Eso es lo que yo le pongo. Un proyecto de trabajo. Un proyecto de trabajo. Central no lo tiene y no lo va a tener. La presencia de los representantes dentro de lo que es inferiores, de lo que es juveniles, ¿afectan el desarrollo del chico? No. Bueno, depende cómo lo tome, cómo los representantes lo que hagan. Yo siempre le he permitido la entrada a la ciudad deportiva a los representantes porque es lo que me traían jugadores, pero hasta ahí no más. Es decir, ¿qué significa? Jamás en la cancha, jamás adentro de la cancha, jamás hablando de un chico, nada. Porque me han traído buenos jugadores, pero ahora, si vos les permitís que vayan en la cancha, como me dijeron algunos, que van, que entran, que hablan con el técnico, no, eso ya realmente es un desastre. Ahí te da la pauta de que no hay un orden. Porque como entra ese señor, puede entrar un padre de familia, puede entrar cualquiera, ¿no? No entra nadie, no entra nadie. Como coordinador, ¿vos también manejabas todo lo que eran los captadores? Sí, correcto, sí, sí. Yo tenía por todo el país. Pero eso antes, hoy, si tendría que empezar a trabajar, por supuesto, no, hoy cambiaría, hoy ha cambiado todo. En los últimos 10 años ha cambiado la captación de una forma que es para explicar, no lo voy a explicar acá porque no corresponde, porque es largo. Pero yo, por ejemplo, tenía en todos los pueblos, tenía, digamos, y dos veces al año hacíamos la gente que yo tenía por el interior, tanto en las vacaciones de julio como en diciembre, cuando terminaban las clases, ahí en la ciudad deportiva venían, qué sé yo, mil o mil chicos. Y ahí siempre sacábamos algo, pero el verdadero chico te lo apuntaba al captador de afuera, de decir, de un pueblo, de una ciudad, pero les reitero, hoy ya eso no lo haría. Hoy yo, hoy hay otra forma de trabajar. El método de trabajo es distinto. Sí, olvídense, hoy es completamente distinto. Hoy completamente. Con respecto, bueno, a tu experiencia personal, cuando en un club no entra un proyecto, cuando no entra la gente idónea que necesita para formar un jugador, ¿qué es lo que entra? ¿Qué es lo que queda adentro? Bueno, lamentablemente no queda nada y el que se perjudica es el club. ¿Por qué? Porque el club, los clubes, digamos, necesitan vender para subsistir, porque con la cuota societaria o con lo que van a la cancha, yo creo que no le dan los números. Entonces, lo más importante de todo esto es que trabajen en divisiones inferiores como lo hacen, digamos, la mayoría de los clubes argentinos. Hoy fíjense que hoy un chico de 15 años se va, el otro día Central venía un chico de 15 años, es una locura, el chico Ávila, me parece, que se lesionó a Boca. El chico tiene que jugar primero en Central. Peor lo que pasó con Gerald Nick, que le dijeron que no servía y lo mandaron a Dios, y después se fue arriba. Bueno, Spinoza, que está jugando en fútbol chileno también. Bueno, eso realmente no sé qué puede pasar ahí, la realidad. Lo que a mí me molesta, otra de las cosas que me molestan actualmente en Central, y eso realmente me molesta muchísimo, lo que han hecho los directivos, han separado la AFA con la Rosarina, y eso jamás, jamás se tiene que hacer. A lo de la AFA practicaban en Ciudad Deportiva, lo de la Rosarina en la zona sur. A lo de la AFA, perdón, a lo de la AFA le daban pelota, gomina, como les dije el otro día, peine y todo, aquello no tenía ni agua caliente. No, a mí en Central, si hacen un análisis, agarran los libros, los libros, hay muchos jugadores de la Rosarina, la gran mayoría de los jugadores, porque la Liga Rosarina es muy buena, porque es fuerte. Muy competitiva. Muy competitiva, es el término adecuado. Han salido, los mejores jugadores han competido en la Rosarina, y no en AFA. Vos me comparás, una local con una cuarta, y me quedo... Se juega diferente. No, no, vos de la cuarta, en la local, parece que juega la mancha, vos jugás con Rivas, con Boca juega la mancha. Con la local andás jugada con él en la guirre. Te pegaban acá, ¿qué le decías? Aguantátela, porque vos no le vas a decir al chico, pegale. No, no, cuando van, va cuerpo a cuerpo, metéle el cuerpo y matálo. Vos practicás todos los días, es una forma de decir, que quiero aclarar, ¿no es cierto? Yo no le voy a enseñar a un chico a pegarle nada. Porque otra de las cosas en divisiones inferiores, enseñarle a ganar. Vos ganás, pero ¿cómo se le enseña a ganar? A ganar se le enseña ya de chico. Es decir, se le enseña con los buenos, digamos, condimentos que uno le va dando desde que se inicia al chico en el club. O sea, aparte de los técnicos, se lo trabaja. Se lo trabaja. Es decir, vos, cuando vas a... Es decir, si perdés un partido, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Al compañero hay que respetar, perdón, al contrario, hay que respetarlo. Es decir, una serie de cosas que... Cuando el chico llega a la primera división, por eso los jugadores de Rosario son muy buscados por la misma liga competitiva que es la Rosarina. Te hago la última, Cuco. ¿Volverías a Central? No, no, ya estoy retirado, ya no. Realmente no. Yo lo único que le decía a Central que, por supuesto, es lo mejor, sin ninguna duda. Este año va a ser un año difícil. Siempre lo digo a los muchachos del café. Porque es un año difícil. Pero Dios quiera, ojalá que salgamos a flote. Con otra comisión, ¿no? No, no, porque ya estuviera... Si no estaría trabajando... Mirá, yo, gracias a Dios, tengo... Viste, me ofrecen... Me ofrecen siempre trabajo. Y la mayor satisfacción fue hace como un y pico que doy charlas. Fui a la comedor para dar charlas realmente para juveniles. Y, bueno, realmente me fue muy bien. Bueno, estoy en eso más. Está en otra etapa. Sí, está en otra etapa. Yo lo único que... Para terminar, lo único que sí, que le digo que a los jugadores se vayan... Que se preparen si quieren ser técnicos en el futuro. Porque ya no es más. Yo fui un gran... No, no, no. Eso no existe. No existió nunca, perdón. Que se preparen. Que vayan a los cursos. Que miren partidos de televisión. Lo que uno le dice al chico, hoy hay que decir yo a los técnicos. Y así es muy difícil. Muy difícil que fracasen. Todo lo contrario. Así se van a favorecer. Gracias por venir, Coco. No, gracias a usted. Igualmente. Un gusto muy grande. Señores, el señor José Aurelio Pacutini. A la vuelta hablamos de Newells, que hay mucho y bueno, porque hay novedades importantes. Y todas las redes sociales. Pequeña pausa. Hugo Melano y asociados. Brokers de bancos, créditos prendarios. Atención exclusiva y personalizada para agencias y concesionarios de automotores. Córdoba, 1147, piso 5, oficina 14, teléfono 421-0241. Organización Sarmiento Seguros Generales. Servicios escolares y especiales. Viviendas, accidentes personales. Organización Sarmiento. 27 de febrero, 1414. Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi. Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Maipú 1036, local 6. 341-641-42483. Gimnasio Suda. Equipamiento de última generación. Vestuarios, amplias luchas y casilleros. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda. España 1545, Rosario. Carpintería Liberatore. Más de 50 años de historia dedicados a la construcción de muebles a medida. El mueble de tus sueños, nosotros lo hacemos realidad. Carpintería Liberatore. 341-6753-298. Federico Palacios Estilista. Cortes, barba, alisado, cauterización. La mejor ambientación para que te sientas como en tu casa. Federico Palacios Estilista. Cerrito 1581. 341-5938-441. Indukin. Fabricación y distribución de productos químicos. ¿Querés tener tu propio negocio? Estás a un solo clic de conseguirlo. Los mejores productos de limpieza y el mejor precio lo tenemos nosotros. 341-348-0070. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto hablar con gente que sabe y que es buena gente! El señor José Aurelio Pascutini. Lo que sabe, un libro abierto. ¡Uf! Tenés para hacer 10 programas. Aparte de lo que era jugando. Sí, sí, sí. Lo que era jugando, lo que se hacía respetar jugando. Y lo que sabe. Por favor. Julieta, ¿qué dicen las redes sociales? Bueno, vamos a repetir la consigna, a ver si la tenemos por ahí. La placa que te contábamos en el primer bloque dice, ¿qué te parece la unión de las dirigencias rosarinas para pedir por la eliminación de los promedios? Es decir, que se unan ambas dirigencias, tanto la de Ñuls como la de Central. Y por ahora tenemos que Marcos, Gabriel y Emanuel nos dicen que sí, que están de acuerdo. Vamos a ver en el transcurso del programa qué pasa. Y me parece lógico que la gente esté de acuerdo en tirar unidos para... A ver si los promedios... Olvidate, si Boca no quiere. Bueno, vamos a hablar de Ñuls. Bien, hablamos de Ñuls. No, dedique que lees el informe de Ñuls al amigo Nicolás de Friens. Sí, qué bien que cocinan en Friens. Ya vamos a mostrar la placa. Se comieron los señores y la señorita, se comió todo en Friens. Ahora les voy a mostrar la foto. Bueno, lo que nos dejaste vos. Unos difames en vivo, pero cómo. Ya van a ver la foto. Es que era todo demasiado rico. La verdad que sí, se pasaron. Bueno, para hablar de Ñuls, ha comenzado la pretemporada con Cudelka a cargo. No está Maxi Rodríguez. No está tampoco... Bueno, Víctor Figueroa que se fue. No está Alfio Viedo que rescindió. De todas formas en junio se le vencía el contrato y volvió a Cerro Porteño. Figueroa, Falaucas de Ecuador. Maxi Rodríguez llega mañana a la ciudad de Rosario y el jueves se suma la pretemporada. Bueno, estuvo presente Bermúdez ayer en lo que fue la primera práctica del equipo. Aguerra y Nelson Ibáñez fueron los arqueros que estuvieron presentes. Calegari, Nadalín, Grimi, Pardo, Gabrieli, Paredes, Ferroni, Freites, Vito, Lováez y Fontanini son los defensores. Los volantes Jerónimo Cacciabú, Erribair Rodríguez que no rescindió todavía. Rivero, Requena, Denis Rodríguez, Alzugaray, Biancucci, Formica. Y los delanteros Panchito González que va a estar viajando como sparring de la selección de cara a la próxima Copa América. Enza Orralde, Alexis Rodríguez, Leal, Torres, Marcioni y el polaco Fiedri Zewski. Estos son los jugadores que se han presentado. Hubo algunos ausentes. Andrés Origaen, Iván Silva, Mauricio Tevez tampoco estuvo. Franco Pérez es el otro que tampoco se ha presentado por ahora a lo que fueron las prácticas. Tenían que retornar de sus clubes. Hay que ver si encuentran una salida con la dirigencia. Si la dirigencia lo permite o si extienden los préstamos. Habrá que ver qué pasa. Por ahora, Matías Ticera está. Está Gabriel Baez como una posibilidad en el lateral izquierdo. Así que son algunos de los jugadores que van a ser tenidos en cuenta seguramente por el técnico. Otro que está es Nacho Uguenet que va a formar parte... El centro delantero. Claro, va a formar parte casi con seguridad del equipo que va a estar jugando contra Esportivo Las Parejas el día domingo próximo a las 16 horas. En ese partido posiblemente Kudelka ponga algunos juveniles de los cuales tiene algunas dudas. ¿Kudelka o Duchar? A mí me dicen que Kudelka va a ser el que pida probar a algunos jugadores. En esta copa tiene que estar Kudelka. Ahora, si está Duchar... Pero viene trabajando Duchar. Sí, pero ya está trabajando Kudelka. A partir de ayer ya está Kudelka. Por eso Kudelka no estuvo en el amistoso que jugó Newell con la selección. Estuvo mirándolo de afuera. Duchar estuvo dentro del campo acomodando todo porque todavía no había empezado a trabajar. Hay que ver quién va a estar sentado en el banco. De todas formas, si Kudelka le pide al técnico probar a Torres, probar a Uguenet, fíjate cómo está Ticera y ponerlo a Baez de lateral para ver si los dejo o si los tengo que... O hay que prescindir de su servicio. Bueno, lo pondrá Aldo Duchar. Aparte de su partido oficial. O sea, qué mejor que un partido oficial para ver el rendimiento de un jugador. Exactamente. Así que van a jugar por los puntos y hay que ver cómo le va Newell en esta oportunidad. Hay nombres que van a estar dando vueltas y que ya empezaron a sonar fuerte. Uno de ellos es el de Juan Daniel Roa, este jugador de Independiente Santa Fe, volante de contención. A ver, es un volante mixto que lo pueden poner de contención también. Tenemos la placa con las imágenes de los jugadores. El otro es Carlos Quintana, metro 91, 31 años, jugó en Talleres y en Argentinos Juniors está actualmente un jugador que va muy bien de arriba. Otro de los que suena es Jonathan Menéndez, de 25 años, delantero, suplente en Independiente, jugó 4 partidos, hizo un gol. Los dos que acabo de mencionar, tanto Quintana como Menéndez, fueron dirigidos por Kudelka. En Talleres. Sí. Lo mejor de Menéndez en el fútbol se vio con Kudelka. Lo mejor de Carlos Quintana también se vio con Kudelka. Son dos jugadores que pretende el entrenador. Y otro de los nombres que suena y por los que hay rumores es Cristian Lema. Difícil, ¿eh? Es difícil porque el pase pertenece al Benfica porque está préstamo en Peñarol. Vence el contrato con Peñarol, pero me dicen que el club uruguayo quiere renovar el préstamo. Bien, hay que ver si los lusos están de acuerdo. Si no quieren extender el préstamo, ahí van a tener que empezar a hablar de dinero. Hay que ver si está en condiciones Peñarol de poner la cantidad que va a pedir el Benfica por este jugador. Nulz intentará de esta forma por ahí conseguir algún préstamo por un volante, perdón, un marcador central que necesita Nulz. Por eso se está hablando de Carlos Quintana y de Cristian Lema. Hoy por hoy, ¿quién está? Hoy está Fontanini, está Paredes, Calegari. Hay que ver si Paredes sigue, está Freites. Claro. Hay que ver. Va a tener que hacer una lista de los que se van a quedar y de los que... Son cuatro y dos de ellos pibes, porque Calegari y Freites son pibes. Y por ahí uno de los... Freites me parece que está un poquito mejor futbolísticamente que alguno de los grandes, pero será cuestión de que los pruebe Kudelka y se fije quién es el juego. Yo creo que el domingo se juega en una carta importante, tanto Freites, Calegari. Hay que ver, hay que esperar la formación, porque no te... Torres. ¿Te extrañe que Kudelka nos sorprenda y ponga a gente de primera? Seguramente, puede ser. Puede ser que pruebe. De todas formas, bueno, estos son los nombres que suenan firmes. Otro nombre que ha empezado a sonar es el de Fernando Bellucci, por ejemplo. Bellucci. Sí, Bellucci. Nah, nah, pero es un programa serio. Un año hace que no juega en San Lorenzo. Un año. 36 años. Que, así como está, es más jugador que muchos de los que tiene Newells hoy. Pero... Newells hoy tiene... Newells hoy lo único... No, ya recogió sus cosas de emboldo, se fue, la dirigencia le dijo que no van a renovar el contrato y Bellucci está en condiciones de buscar club. ¿Y físicamente? ¿Cuál es la situación? Él considera que físicamente no está en condiciones de brindarle mucho a Newells, no quiere perjudicar en este momento a Newells, por eso la situación es complicada con este jugador, por más que muchos pensemos que Bellucci en una pierna es más que los que están, Bellucci por ahí considera que físicamente no está apto para afrontar este momento. Yo me cansé de escuchar, y vos entre ellos, que Figueroa no corre, que Figueroa a esto, que Figueroa al otro, y quiere entregar a Bellucci, que está roto, hablando mal y pronto. Pero Bellucci roto y todo es más que Figueroa, tiene gol, es un jugador que se puede juntar con Maxi Rodríguez tranquilamente, porque tiene muy buen pie, es un jugador bastante completo, pero viene con lesiones, viene con lesiones y lo complica, y bueno, Figueroa retrocedía. ¿En qué ayudaba? Por favor. Ahí terminó Figueroa, en el Aucas de Cuauhtémoc. No van a extrañar al negro Figueroa, acuérdese, acuérdese. Otro de los nombres que sonó, pero hay que descartar, es el del Morro García. Bien, ah, ¿sabe lo que me dijeron? ¿Qué le dijeron? Que Bermúdez se cortó solo y empezó a negociar con algunos jugadores. ¿Qué está haciendo de presidente? Aparentemente... El fútbol lo maneja Bermúdez. Olvidé. Aparentemente empezó a ser de presidente justo cuando empieza el mercado de pases. Sí, se notó que lo manejó Bermúdez en la parte futbolística. El fútbol lo maneja Bermúdez. Está bien. Él trajo a paso. Lo trajo a Sils. Él trajo a paso. A Sils. A Sils, amoroso. Se notó, se notó que estuvo Eduardo Bermúdez en el fútbol. Bueno, él sabe que la responsabilidad es de él, ¿no? Creo yo. Yo... Trajo mucho paquete. Y bueno. Bermúdez. Pero hay que ver también con el bolsillo que compró Bermúdez. Claro. Hay intereses que defiende Bermúdez que por ahí no son los que el hincha quiere que defienda el presidente. Pero bueno, la cuestión es esa. También trajo a Guerre. En su momento, yo recuerdo. En su momento, recuerdo, que a Guerre lo trajo Perata. En su momento... ¿Y quién era el presidente? ¿Qué presidente? Así que lo trajo Perata. ¿Y quién le dijo así o asá? D'Amico. No, señor. El fútbol lo maneja Bermúdez, muchachos. Bermúdez no maneja nada. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Bueno, para seguir. El Morro García era un hombre que sonaba, pero el propio jugador se encargó de descartar esta posibilidad. No tiene interés. En algún momento, Bermúdez se sentó a negociar con el jugador hace algún tiempo. Había 100.000 dólares de diferencia entre lo que el jugador quería ganar y lo que Neumann ofrecía. No lo cerró. Cerraron a Mauro Matos y así le fue a Neumann. Bueno, quiso tirarse un lance nuevamente con el Morro García, pero la cosa no va a ser favorable. Así que es para tener en cuenta. Hay jugadores por los que van a haber algunos sondeos por el lado de Neumann. Y hay otra plaquita también. Porque Brian Rivero es uno de los que está sonando. Hay sondeos por parte de Boca para quedarse con el jugador. Se está recuperando un esguince de rodilla. A ver, no arrancó la pretemporada a la par del resto. Porque todavía le queda un mes. Pero es uno de los jugadores por los cuales Boca está interesado. Joaquín Torres es otro de los jugadores por los que hay sondeo. A ver, a Torres ya lo había buscado el Columbus Crew del fútbol. Es de los vendibles. Lo había buscado el Benfica. Había también sonado muy fuerte. Parece que el Benfica puede volver a la carga. También por Joaquín Torres. En las próximas horas puede haber novedades con respecto al interés del equipo luso. Ahí está Servi. Ahí está Servi. Sería el suplente de Servi. Si sigue. Lo habían puesto en la lista de transferibles a Servi. Pero bueno, es para tener en cuenta también esta situación. Porque por Joaquín Torres hay interés de México. De Chile también hay algunos equipos que han preguntado condiciones por el jugador. Será cuestión de esperar. Y el otro es el que ya veníamos mencionando hace algún tiempo. Cumplió la mayoría de edad. Cumplió 18 años. Y Enzo Barrenechea ya se puede ir a la Juventus. Están muy encaminadas y avanzadas las negociaciones. Se habla de que por el 80% del jugador le pueden pagar algo más de 3.100.000 dólares. Bien. Afirmando que Añuls tiene el 40% del pase de Ezequiel Ponce. Por lo tanto, habrá que ver si se cierra o no la transferencia del jugador a la ECA de Moscú. ¿Cuál es la situación? Hay dos cláusulas o dos posibilidades en realidad de compra. Una por 6 millones de euros, otra por 7. Hay que ver si lo compra. Ha sido el goleador de su equipo, el segundo goleador de la liga. Entonces es una de las posibilidades. A Añuls dinero va a ingresar. Por Lisandro Martínez me dicen que a más tardar de la semana que viene va a estar ingresando un dinero por la venta del jugador. El Ajax va a pagar la primera cuota de Defensa y Justicia. A Defensa pagará a Añuls. No se sabe todavía cuál es la condición del pago. Si va a pagar todo en un solo pago, si lo va a hacer en cuotas. Lo cierto es que va a ingresar dinero de cara al futuro. El tema del fideicomiso, va a hacerse el fideicomiso. De ahí a que se junte el dinero es otra cosa. Bien. ¿Algo más? Para el final le dejo un datito más sobre el TAS. Bien. ¿Qué dicen las redes, Juli? Bueno, te preguntábamos si estabas de acuerdo con que las dirigencias de Añuls y de Central se unieran para pedir por la eliminación de los promedios. Y la gente está opinando. En general dicen que sí. Por ejemplo, Daniel Canalla, Axel 54 dicen que sí. Pero, por ejemplo, Emanuel Cardarelli nos dice, se unen ahora que está prendido el fútbol rosarino, después que se destruyeron toda la vida. Pero bueno, me parece que es... Algo de cierto también, ¿eh? Algo de cierto también. Nos vamos a la pausa. Te queremos mostrar algunas imágenes. El martes pasado, después del programa, nos fuimos a Friends, en San Martín y Centeno. Fíjate, ahí se ríen todos. Se ríen. Vos no tenés una idea de lo que comieron. Lo que comieron. ¿Hay alguna otra imagen, director? ¿O esta solita? Esta, esta. ¿Esta solita? Sí. Pero, ¿cómo no me lo puso a Maxi? Confate el amigo. No pasaron la otra foto. No quería salir en la foto. No quería. El agradecimiento para Maxi, para Mati, para Nicolás, el chef internacional que tiene Friends. Así que, sí. El mejor postre borracho que probé en mi vida, lo tienen en Friends. La mejor chocotorta también. Ah, bueno. Pero no los voy a llevar de vuelta, ¿eh? No, vamos a ir solos. Vamos a la pausa. Hablamos de Central, hablamos de, bueno, el temita que trajo acá el amigo que dice que es una vergüenza. Que este romancito divaga. Corte. Río Negro Instalaciones, equipos de GNC, nafta y diésel. Únicos en Santa Fe, jueves y viernes, ahora 12. Pruebas hidráulicas, obleas, Perú, 1481, 457, 59, 50. La casa del Ford Falcon, todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La casa del Ford Falcon, Paraguay 1513. Ahora el filtro es Uega, distribuidor exclusivo La Casa del Filtro, de Laura Ventura. 50 años junto a nuestros clientes. Jujuy 1913, Rosario. Teléfono 425-1120. www.lacasadelfiltro.com.ar Pastas Spano, más de 60 años engalanando la mesa de los rosarinos. Pastas Spano, Casa Central, Buenos Aires 3349 y sucursales. Friends, Restobar, 25 años de prestigio, un lugar para regresar. Friends, San Martín y Centeno, Expreso del Impala, Rosario, Buenos Aires, Rosario. 37 años al servicio de su empresa, Expreso del Impala, Arijón 860. Expreso del Impala, seguro y confiable. Último bloque, el abrazo grande para el señor Quiroga de Zona Sur. Para mi querido amigo Fernandito, con quien hemos compartido mucho tiempo la biblioteca de Barón de Maguá. Abrazo grande, Fernando. Mi querido Por Chile. Bueno, vamos a hablar del mercado de pase en cuanto a Rosario Central. De los nombres que hoy por hoy circulan en el ambiente. El primero es del defensor, Lucas Acevedo. El hombre que salió de tiro federal, que jugó en Rosario Central, que lo dejaron ir. Y que lo quieren volver a traer. 300 mil dólares. Zaguero Central. Está muy cerca todavía, no hay nada confirmado. Es un jugador que no es caro, obviamente. Y que a Central le puede llegar a rendir en la saga Central. El otro nombre es el de Siru Rius. Hinchas de Central, que no quiso venir a niños. Declarado hincha de Central en su momento, jugador de Defensa y Justicia, para ver si puede reemplazar a Camacho, que no va a seguir. No va a renovar el 30 de junio. No va a continuar Washington Camacho. Y están buscando un reemplazante. Y es el hombre que le gusta a Coca. No hay nada oficial, todavía es un nombre que gusta y que están tratando de cerrarlo. El otro es Chávez. Cristian Chávez. El jugador de Aldo Sibi. Un jugador interesante. Que ha hecho muchísimos goles en este último tiempo. Está bien, en Aldo Sibi. Pero es un jugador que ha pasado por muchos clubes, entre ellos en Lápoli. Es un jugador que le interesa a Coca para reforzar la delantera. Hoy por hoy está San Pedri. Está Riaño. Está Lobera, allí también de media punta. El otro nombre es el de Zavala. Es el que más cerca está, hoy por hoy, en Rosario Central. El ex Venezarfil. Actualmente en la Unión de Santa Fe. Central hizo una oferta formal por 650.000 dólares por el 50% del pase de Diego Zavala, que le corresponde a Unión. Y el otro 50% del pase le corresponde a Racing de Uruguay. Hay una particularidad con este jugador. Dejame adivinar. A ver. ¿Tiene que ver con el representante? Sí. Cristian Bragarnik es el representante de Diego Zavala. Es el representante de Madelon. Y es el representante de Coca. El presidente de Unión, Luis Spam, ha dicho que ha llegado a la oferta por Rosario Central, por el 50%, pero ha sido insuficiente. No les convence el número de 650.000 dólares por la mitad del pase, creen que es insuficiente. No está cerrada, no hay un no rotundo, pero me parece que Central va a tener que elevar el precio y renegociar el número en cuanto a Diego Zavala. Hay que ver qué dice Madelon, ¿no? Qué charla con Bragarnik y qué charla Coca, porque Madelon lo quiere. Coca también. También veremos qué pasa por este jugador que hoy por hoy, digamos, Central ha hecho una oferta concreta, pero ha sido insuficiente para el presidente de Unión de Santa Fe. La semana pasada te dijimos que le daban puerta al señor Maggiolo. ¿Viste? ¿Qué pasó en la semana? Maggiolo, out. Hoy te cuento otra. Oficial. Estuve hablando con gente del Banco Municipal de Rosario. 95 millones de pesos le debes entrar, más los 15 que debe en el Banco Comafi, eso es otra cosa. 95 millones de pesos. ¿Está? Escuchaste, canalla, ¿no? 95 palitos. La gestión anterior, la de Broglia como presidente... La peor de la historia, sí. Perdón. En el Banco Municipal había dejado un descubierto de 35 millones de pesos o 40, más o menos, allí está el número. Y ahora vos me decís, Luis, que hay un descubierto de 95 millones de pesos. Sí, señor. Más la deuda histórica de Central de hace muchos años de 10 millones de dólares. Es evidente que no se están haciendo bien las cosas. ¿Por qué no lo invita el presidente? Invítelo, que le preguntamos. He estado hablando con el presidente. Invítelo a Ragusa, invítelo a Ragusa, el tesorero, le preguntamos. Lo invité al presidente. Pero invítelo al tesorero, que es el que maneja la plata. El presidente me dijo que por ahora no va a salir. Invítelo al tesorero. ¿Por qué? Que va a venir después del mercado de paz. ¿Qué le hace mal el frío? No entiendo. No, no quiere salir. Porque el año pasado, en época de elecciones... Iban a todos lados. Yo no entiendo. Bueno, le ha dicho que... Debe ser por el invierno. Por ahora no quiere salir. ¿Será por el invierno? Debe ser. Le dejé la invitación hecha para... No, indudablemente el muchacho no quiere hablar. Hasta tanto no se resuelva todo el tema del plantel. Pero invítelo a Ragusa, a ver qué maneja la plata. Adrián Ragusa. Adrián Ragusa. Sí, nos vamos a comunicar. Comuníquese. Dígale que... Lo voy a invitar, veremos. Dígale que usted es amigo de... ¿Cómo es este chico de Adión? De Soldín. Y dígale que usted es amigo de... ¿De Fabián? De los socios, claro. Bueno, es una buena noticia. Le gustó que lo hayan desviado a Maggiolo, hacia Paraguay. Vamos a ver. Vamos a esperar que Rengo... Va a estar allí con Chamot. Vamos a esperar que Rengo camine. ¿Qué pasó con el médico? Bueno, hay modificaciones en Rosario Central y una de ellas es la parte médica. Se ha ido Marcos Díez y va a retornar Hernán Lluria. Allí está la placa. Ahora también vuelve Hernán Lluria como médico del plantel. Eso tiene que ver con una cuestión, no sé si de Coca o de la dirigencia, la cuestión de que Marcos Díez no va a continuar en Rosario Central, si va a volver Hernán Lluria. Bien. Antes de Romancito, decime qué me decías del TAS. Bien. El TAS va a terminar de definir cuál es la situación de los tres puntos de Neuls antes del 28 de junio. Es decir que falta menos de un mes para saber cuál va a ser la resolución final con respecto a la quita de puntos a Neuls. A San Lorenzo y Huracán se los devolvieron sin necesidad de ir al TAS. Neuls tuvo que ir al TAS. Se va a saber dentro de muy poquito finalmente cuál va a ser el fallo. La última, Julieta, de las redes. Bueno, vamos rapidito con las últimas tres. Bueno, rápido. La pregunta era si estabas de acuerdo o no, que la dirigencia de Neuls y de Central se unieran para pedir por la eliminación de los promedios. Vamos, José dice que sí, que se hace falta que se unan. Y por último, dos señoritas. André García dice que los promedios solo benefician a los más grandes, así que dice que sí. Y Mari Canalla también opina que sí. Romancito, tenés 30 segundos. Sigue perdiendo poco a poco Central su prestigio. En este caso, bueno, como ya lo veníamos mencionando en semanas anteriores, la pileta de Rosario Central, que no la van a climatizar este año porque la empresa del gas le pide a Central que renueve los caños maestros. Las inversiones van alrededor, más o menos rondan en los 5 millones de pesos. Central no tiene la plata, no lo va a hacer. ¿Qué pasa? Hay un montón de chicos que están federados, que nadan, que compiten. ¿Qué va a pasar con esos jugadores? Bueno, van a hacer una especie de convenios con clubes aledaños para que puedan seguir entrenando en las piletas de clubes. La última. Néstor Ortigosa va a continuar, se tiene que sentar a hablar con el técnico que lo va a hacer en estos días. Mañana empieza la pretemporada en Arroyo Seco, 10 y media de la mañana. Nos vamos. Programón por el invitado que vino. Un saludo a mi hija que me está mirando para Pilar. Un beso enorme. ¿Ustedes, señor? Un saludo a Nicolás y a Lucio que me están viendo. Pero, bueno, ¿algo más? Chau, chicos, chau. No vayan a nadar a Central porque ahí está el cemento, no hay agua. Chau. Chau. Hacen posible intransferibles Organización Sarmiento Seguros Generales. Frenz San Martín y Centeno. Expreso El Impala, seguro y confiable. Joyería Industrial de Marcelo Bertuzzi. La Casa del Ford Falcon. Pastas Spano. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda. España 1545, Rosario. Carpintería Liberatore. Carpintería Liberatore. El mueble de tus sueños. Nosotros lo hacemos realidad. Hugo Melano y Asociados. Brokers de bancos y créditos prendarios. Río Negro Instalaciones. Equipos de GNC, nafta y diésel. La Casa del Filtro. Indukin. Fabricación y distribución de productos químicos. Federico Palacios Estilista. Cerrito 1581.